¿A dónde estamos, Sila? ¿A dónde estamos? ¡Villa Libertador! No, Caracas, Caracas y Gobernación Que se vengan todos porque festejamos a lo grande Mirá, te voy a mostrar Dale, tres horas y media Ahí va, mirá Ahí llega la burga Aplaudimos bien fuerte Festejamos junto al Consejo Barrial A la Asociación Civil Nona Adela Y a todos los vecinos de Villa Libertador Que están a tiempo Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Pero que continúe el ritmo, che Que le estamos poniendo calorcito a esta siesta Sale el sol Y empieza la burga Cuantos coloridos, Sila Hermoso, hermoso Y vamos todos con las palmas Palmas, palmas, palmas A ver, bien fuerte las palmas de todo, che Ya se empiezan a mover los principios, viste Es como que es automático Ahí estamos, Sila Que hagan todos palmas, che Que festejamos el día del niño en Villa Libertador ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!